de Impacto BTV, nuestra emisión estelar, ya avanzando una semana, agradecidos con Dios y con usted, por supuesto, por estar siempre pendiente de este espacio informativo. Eter, buenas noches, un gusto saludar. Buenas noches, Jefer, aquí, pues, turnando en este feriado navideño. Seguimos, pero gracias a todos por estar pendientes de nosotros y, por supuesto, de la agenda de noticias. Así es, y antes de comenzar, por supuesto, no podemos empezar algo importante en nuestras vidas sin antes estar ponernos en la mano. Claro que sí, vamos a inclinar nuestro rostro para dar gracias, Honduras, porque vamos cerrando un día más. Gracias, Señor, no podemos más que arrodillarnos ante Ti y decirte gracias. Gracias por ayer, gracias por hoy, gracias por mañana, por las promesas que ya se cumplieron. También por las que no se cumplieron, porque algo sabrás Tú de algo nos estarás salvando cuando nos alejas de aquello que nosotros creíamos correcto. También, Señor, por el futuro, porque no nos vamos a llenar de ansiedad, sino que vamos a depositar nuestra confianza en Ti. Para muchos que hoy estamos alrededor del país, afectados por ETA, por IOTA, por la pandemia, sentimos que estamos en un terreno incierto, que no tenemos una palabra, que no tenemos una decisión concreta sobre nuestras vidas, pero sabemos que al final Tú eres el gran arquitecto y el gran maestro. Así que Tú sabrás que vas a escribir en nuestro destino y sabrás que es lo mejor para cada uno de nosotros y también para cada una de nuestras familias. Gracias, Señor, por los compañeros que día a día hacen posible este noticiario con las noticias, con el trabajo dentro y fuera de cámaras y, por supuesto, a esta institución que nos permite tener un trabajo y, por supuesto, también por las familias que nos esperan en casa después, Señor, de cumplir con nuestra jornada. Bendice nuestro trabajo, nuestros compañeros, nuestras familias, nuestras finanzas y danos la fortaleza para avanzar, como te lo pedíamos anteriormente, en terrenos que parecieran inciertos, pero donde Tú eres el más decisivo y el más cierto para tomar la última palabra. Lo pedido lo encomendamos como siempre, en el nombre de Tu Hijo amado, ese ser Jesús que vino y murió por todos nosotros. Amén y Amén. Amén. Gracias, Etel. De esta manera comenzamos. Y también, pues, por supuesto, haciéndole la más corta de la invitación a usted, amable televidente, a que pueda escribirnos al 3182-5752. Solamente tiene que enviarnos un mensaje de texto, ya sea normal o vía WhatsApp, con su nombre completo y nosotros lo estaremos anotando en la rifa que estaremos realizando el día de mañana de 5, Etel, 5 jugosas piernas de cerdo para que disfruten esta Navidad. Excelente. Todavía tiene tiempo. Entonces, Efer, este es el momento porque ya mañana viene el sorteo, así que usted, en el transcurso de toda esta hora y fracción de programa, no deje de enviar sus mensajes. Mañana, en punto de la 1 de la tarde, en nuestra emisión meridiana, estaremos realizando este fabuloso sorteo. Estos 5 serán las personas que estarán siendo sacreadoras, pues, de este maravilloso premio que estamos obsequiando aquí en BTV y, por supuesto, siempre premiando su fiel sintonía, amable televidente. Así que, mande su mensaje de texto al 3182-5752. Y de esta manera comenzamos precisamente con las noticias porque expertos en infectología confirman en exclusiva para BTV que, aunque la nueva cepa del COVID-19 se considere más infecciosa, los resultados de mortalidad podrían ser menores que los del virus original. Luego de que la Organización Mundial de la Salud confirmara la existencia de una nueva cepa del coronavirus en Europa, las alarmas sanitarias se han encendido en el país. Sin embargo, expertos del área de infectología explicaron de forma exclusiva para BTV que, aunque se considere más infecciosa, los resultados de mortalidad podrían ser menores que los del virus original. Bueno, esa es una posibilidad. Uno de los grandes limitantes que tenemos como país, América Latina, es que no tenemos esos laboratorios moleculares que, obviamente, están estudiando al virus constantemente. Ellos lo hacen, lo detectaron porque están estudiando el genoma del virus día a día. Nosotros no. Nosotros apenas estamos haciendo pruebas de PCR y que ya casi ni las estamos haciendo. Por lo tanto, se puede dar una mutación o ha mutado acá. Es una posibilidad, así como en cualquier otro país, pues es algo que nosotros no vamos a poder detectar. Y es por eso que la mejor medida de evitar la propagación del virus es el aislamiento, el uso de mascarillas, evitar aglomeraciones y evitar visitas o recibir visitas. Y si la hace, en un ambiente abierto y siempre todos con el uso de mascarilla. Por otra parte, para estas fechas de Navidad, el doctor Carlos Sumaña, vocero educativo desde que arrancó la pandemia, envió un fuerte mensaje a toda la población para que no se tomen a la ligera todas las medidas de bioseguridad y, de esta manera, evitar un colapso total del sistema sanitario del país. Yo quiero mandarle un mensaje de optimismo porque si ustedes se cuidan, querida población, no van a llevar el COVID. Tenga sus reuniones familiares. Le pido, por favor, no tenga reuniones con desconocidos. Visite únicamente a sus familiares o sus familiares a usted, pero en reuniones menores a 10 personas. Si todos hiciéramos esto en Honduras, vamos a superar y no nos vamos a contagiar en esta fecha y vamos a tener un agradable inicio de año. Pero si nos juntamos con gente desconocida, lo más probable es que colapsemos los sistemas sanitarios. Así que de usted depende, querida población. Buena parte de Europa decidió prohibir las conexiones aéreas para evitar la propagación de una mutación que sería más contagiosa. Este fue el caso del vecino país salvadoreño, quien cerró sus terminales para vuelos procedentes de Reino Unido y otros países donde ya se habla de contagios por el nuevo coronavirus. Con imágenes de Alexander Pineda Paz para Impacto, BTV, les informó Samuel Cuello. Gracias, Samuel, por esta importante y exclusiva información. Y es que sobre el mismo tema, las autoridades del Hospital Leonardo Martínez Valenzuela confirmaron este día que se encuentran operando, escuchen ustedes, en un 80% de su capacidad a unos meses de que las salas de cuidados intensivos sean removidas por la falta de personal. Nuestra capacidad es de 108 pacientes, ¿verdad? Y sí, estamos prácticamente llegando a ese 100% y sí es alarmante y preocupante que la situación del país, o sea, la gente no está tomando las medidas que amerita la situación. De agosto prácticamente el hospital no cuenta con esas ocho camas de UCI por el tema de los intensivistas y todo esto, ¿verdad? Tenemos ese gran vacío también, ¿verdad? Pero igual, como recalco y lo vuelvo a decir, el hecho de que el paciente ya llegue a UCI ya es un paciente extremadamente delicado y en la casuística que se ha visto en estos meses es que pacientes que entran a UCI son contados los casos que salen de UCI. Con el personal, como le digo, ahorita tenemos suficiente personal para dar la atención a los pacientes, pero si incrementa este volumen de pacientes, sí nuestro personal se va a ver saturado para la atención de estos pacientes. Definitivamente, anteriormente habíamos estado teniendo tal vez uno o dos fallecimientos en un día y como le comentaba a Extracámaras, el día de ayer, en 24 horas, tuvimos cinco fallecimientos. Y dentro de la operación No Están Solos, ya se han recolectado más de 600 mil toneladas de basura, acción que parece mucho, pero que sigue quedando corta para los desastres que provocaron las tormentas tropicales Eta y Ota en algunos sectores del país. Estamos a cargo como Honduras No Están Solos. El Gobierno de la República, a nosotros lo que es Plan de Nación, estamos básicamente en siete municipios, que es Villanueva, Potrerío, Pimienta, La Lima, San Pedro Sula, que hemos entrado hace cuatro o cinco días. También tenemos El Progreso, que tenemos prácticamente una semana de haber comenzado, en el cual San Manuel también tenemos, son los siete municipios que tenemos a cargo, en el cual, al día de ayer, tenemos 626 mil 85 toneladas de escombros de basura. Como Gobierno, no es tan solo 626 mil 85 toneladas de basura. Desde el día 12 de noviembre, que hemos comenzado, en siete municipios, el que más hemos recalcado basura, porque tenemos más tiempo de estar trabajando en La Lima, más de 451 mil 825.50 toneladas de basura. Este es el dato de hace dos días. Obviamente, se ha incrementado. Bueno, y este tema sí que ha causado polémica. Miren la situación que se presentó, y es que el Congreso Nacional de Sesión Virtual eligió a la ciudadana Blanca, Saray Isair Lozano, como la nueva comisionada nacional de los derechos humanos. Ella, pues, sustituirá a Roberto Herrera Cáceres en el cargo, y la elección se ve luego de que el legislador nacionalista, Mario Pérez, presentará una iniciativa de elección de la nueva comisionada, quien estará al frente del CONADE entre el 2020 y 2026. Obviamente, los diputados de oposición, pues, han salido al paso a denunciar que la elección es ilegal, porque no fue debatida y tampoco obtuvo el número de votos necesarios para tal procedimiento, indicando que el proceso es ilegal y que la decisión es nula. Asimismo, también se está cuestionando que no, pues, se dio, ¿verdad?, la palabra para expresar valoraciones al respecto, y la nueva Ombudswoman se desempeñaba en la Dirección de Políticas Públicas de los Derechos Humanos y Justicia en la Secretaría de Derechos Humanos y Justicia. Y precisamente ante este nombramiento, las reacciones no se han hecho esperar. Nuestro compañero Yoni Quito está en vivo con el director de CIPRODE para obtener sus impresiones ante la nueva Ombudswoman, pues, que estaría optando al cargo y siendo la cabeza, mejor dicho, del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos durante los próximos seis años. Quito, vamos con usted. Buenas noches. Un gusto saludarle. Así es, muy buenas noches, compañeros en los Estudios de Impacto BTV, El Poder de la Noticia. Y efectivamente, una noticia que realmente ha dado mucho y hay que hablar, y es el nombramiento y la juramentación de Blanca Sarayí Izaguirre, la nueva Comisionada de los Derechos Humanos. Y, por supuesto, me acompaña Carlos Leyva, quien es el director ejecutivo de CIPRODE con este tema. Licenciado, pues, ¿cuál es la opinión? Bueno, muy buenas noches a su audiencia y le agradecemos, pues, la entrevista. Miren, nuestra opinión es que esta decisión, ¿verdad?, que tomó el Congreso Nacional la consideramos desde todo punto de vista ilícita, ¿verdad?, dadas las circunstancias en las cuales se dio. Esto lo denunció, inclusive, un miembro del Congreso, el señor Redondo, donde prácticamente denuncia las irregularidades de cómo se presentó esta moción y cómo se llevó a cabo. Entonces, para nosotros es un desastre lo que está ocurriendo en el país al estarse dando este tipo de nombramientos de personas. Yo no cuestiono las competencias de la señora, pero sí es irregular el procedimiento y al ser irregular hay sospechas. ¿Por qué? Entonces, en el caso de nosotros, bueno, particularmente creemos que esta gente está allá prácticamente asumiendo estrategias para lo que se viene electoralmente. Sabemos, pues, que una comisionada o un comisionado de los derechos humanos es una persona vinculada a estos procesos de observación e inclusive acompaña misiones y aprueba prácticamente la legalidad o ilegalidad de un proceso electoral. O sea que estaríamos hablando de un posible fraude electoral el próximo año. Bueno, mire, la oposición debiera de revisar este tipo de situaciones y todo lo que ha estado ocurriendo. Ellos están ansiosos de irse a procesos electorales, pero en las mismas circunstancias es lógico. Así es. Aquí nosotros hemos visto las irregularidades, cómo se han nombrado personas en cargos importantes significa que esa es la tendencia. Pues aquí este régimen tiene todas las características de una dictadura. Entonces, la tendencia es que va hacia allí. Ahora, ¿qué puede esperar, licenciado Carlos? ¿Qué puede esperar el pueblo hondureño? Porque aquí vamos a hablar del pueblo hondureño. ¿Qué puede esperar tras este nombramiento de la licenciada Blanca Saray? Bueno, mayor injusticia. Nosotros debemos de comprender que un personaje de esta catadura, como es un comisionado o una comisionada, es alguien que debe de procurar, que debe de generar, que debe de mejorar el acceso a la justicia de todas y de todos los hondureños. Entonces, ya teníamos problemas con el comisionado anterior. Significa que aquí se pueden abusar las situaciones de acceso a la justicia. Nosotros tenemos un problema de acceso a la justicia en todo sentido. En todo sentido, nosotros tenemos problemas en educación, tenemos problemas en salud, tenemos problemas ahora de personas que están prácticamente en la calle. Entonces, estas personas tienen derecho a ser alimentadas, a tener una vivienda justa, a tener todos los servicios que como ser humano precisamos. Ahora, ustedes como representantes de los derechos humanos, y no solo ustedes, sino que otros representantes de los derechos humanos, ¿conocen a cabalidad quién es Blanca Izaguirres Lozano? Pues mire, yo es primera vez que la escucho. Parece que trabajaba ahí en una institución del Estado vinculada a políticas públicas de derechos humanos, pero yo no conozco ninguna política pública que haya impulsado. O sea, que no conoce su trayectoria. No conozco su trayectoria, no conozco siquiera qué es lo que ha hecho, cuál ha sido realmente su aporte en cuanto a derechos humanos se refiere. Entonces, para nosotros no nos conocimos. Ahora bien, bueno, es importante hacer mención a esto. Se han hecho muchos nombramientos en los últimos meses en el país, y pues casualmente se dan en horas de la noche. ¿Por qué será, licenciado? Bueno, y como le digo, este señor que nos gobierna parece que ya no tiene recurso humano. Va con las competencias y con, por así decirlo, el profesionalismo deseado. Nosotros vemos lo que ocurrió en Compeco, hemos visto esto que está ocurriendo aquí. Entonces, nos da también... Hay ministros totalmente desconocidos y que no aportan nada. Más bien nos quitan dinero, porque cobran infinidad de plata. Entonces, estos dineros realmente debieran ser bien invertidos. Y con cuadros y personas que tengan las competencias. Acá en el país hay personas. Entonces, se debe buscar este recurso. Desgraciadamente, parece que nadie quiere trabajar con el hombre. Bien, para finalizar, licenciado, el mensaje a la población hondureña en esta fecha de Navidad y, pues, con lo que ha sucedido este año en el territorio hondureño. Bueno, mire, nosotros como Cipro de Le queremos desear una feliz Navidad, aunque sea en estas condiciones. Para esto, pues, tenemos que acercarnos a nuestras familias, a los seres y personas que queremos. Y debemos de hacerlo con el cuidado y procurar que nosotros nos cuidemos y cuidemos realmente a nuestras familias. Estamos en una situación, nosotros, deprimente en nuestro país. Carecemos realmente de servicios de salud. Carecemos de servicios claros en seguridad. Carecemos nosotros de una cantidad de servicios que son necesarios para tener y gozar de una Navidad feliz, pero con lo que tengamos, llamo a la población a que se cuide y cuide realmente ese entorno. Eso es lo que puedo decirle. Y lamentamos, pues, lo que está ocurriendo en el país, pero no es de lamentarse, es de organizarnos y entrar en la disposición realmente de plantearle al régimen lo que corresponde. Bien, muchas gracias, licenciado Carlos Leiva, director ejecutivo de Cipro, de quien nos ha dado detalles o por lo menos el punto de vista de los representantes de los derechos humanos ante este nuevo nombramiento de la licenciada Blanca Sarayi Izaguirre Lozano, nueva comisionada general de los derechos humanos. Persona totalmente desconocida, ni aún sus mismos, pues, colegas. En este caso, pues, la conocen solo el presidente de Honduras. Este es mi contacto junto a mi compañero Denis Velázquez. Retornamos y nos vamos a ir a una pausa comercial. No se despegue, regresamos con más. Esto para hacer frente a la pandemia provocada por la COVID-19, mientras el sindicato denuncia irregularidades en ejecución de este mismo presupuesto. La Junta Interventora del Hospital Escuela presentó un informe que revela el millonario gasto que provocó la pandemia del nuevo coronavirus con un monto que supera los 102 millones de lempiras solo para atender la emergencia sanitaria y que triplicó los gastos en insumos de bioseguridad. Se nos asignó un presupuesto del gobierno central a través de la presidencia de 102 millones, 220 mil lempiras, más 8 millones que nos fueron asignados por la Comisión de Banca y Seguros. Los insumos de protección personal es una inversión enorme la que ha hecho el hospital por arriba de los 20 millones entre material médico quirúrgico y encima del insumos de protección personal, porque la demanda ha sido sumamente alta. Con establecerle un dato, nosotros consumimos un promedio de mil vapas diarias. Asimismo, autoridades del primer centro asistencial dieron a conocer que a estos gastos se suman más de un millón 700 mil lempiras para la atención de COVID y otras enfermedades, que era el presupuesto inicial. Se le habilitó con un millón 661 mil lempiras aproximadamente para el presupuesto inicial. Al final de diciembre de este año, nosotros hemos ejecutado un millón 771 porque tuvimos un apoyo presupuestario para manejo de la pandemia COVID. Por su parte, representantes del Sindicato de Trabajadores aseguran que estas cifras no son reales, ya que la Junta Interventora no explicó a detalle en qué se invirtió cada centavo y se negaron a rendir cuentas a los empleados que han denunciado irregularidades en la ejecución del presupuesto. No le gusta que le señalen las cosas que no están ciertas, que no están diciendo que no son ciertas. Aquí hay equipo que nosotros estamos pidiendo en este informe que el equipo sea con un dictamen técnico que vino completo, que tenga garantías. ¿A qué se lo compraron? ¿A qué proveedor? ¿A qué precio? Que lo publiquen en todos los diarios digitales, escritos, que estén todos los medios y que se les dé a conocer toda esta información, que sean amplios de información. Según el informe, en total se ejecutaron más de 111 millones de lempiras distribuidos en la contratación de personal, remodelación y equipamiento de salas, quirófanos, entre otros gastos vitales para el funcionamiento de este hospital en medio de la pandemia. Con imágenes de Carlos Zelaya, Merari Borjas, Impacto BTV. Gracias, Merari. Las autoridades del Hospital Escuela anuncian, pues, que para el próximo mes de enero se estará restableciendo la consulta externa en todas las especialidades para que los pacientes retomen sus tratamientos con una reprogramación de sus citas y así, pues, evitar aglomeración de los mismos. Allá en enero se retoma al 100%. Esto está confirmado, en enero se estarían retomando ya todas las consultas. Si no tenemos una condición epidemiológica que nos demuestre lo contrario, podríamos empezar a aperturarla ya a partir de enero. ¿Cuál sería el llamado a los pacientes, entonces? Bien, a los pacientes que tengan sus medicamentos, que se cuiden, se lo tomen como es debido, que no se expongan aquellos que tienen circunstancias especiales, hipertensión, diabetes, cualquier tipo de problema inmunológico, porque son mucho más susceptibles de adquirir la enfermedad y de generarles riesgos en su vida. ¿Cómo va a ser la reprogramación de todas esas citas, doctor, que estaban perdidas o en espera? Bien, todo eso ya lo hemos ido subsanando, puesto que tenemos un equipo en gestión de pacientes que ahora se hacen las llamadas, ya sus citas electrónicas, para evitar que el paciente venga, se aglomere y vienen ya citados a una hora determinada. Esto nos facilita también el acceso y que no haya aglomeración en las conjuntas externas. El Sindicato de Trabajadores de la Medicina exige al Congreso Nacional discutir y aprobar la nueva ley para el sistema de salud público, que consiste en mejorar las condiciones de los empleados, centros asistenciales, atención al paciente, para así evitar la corrupción y privatización de los servicios. Este nuevo anteproyecto contiene una lucha frontal en contra de la corrupción que ha imperado a lo interno del sistema sanitario del país. Contiene temas como la investigación que se debe de implementar en el sistema público de salud, el tema de la fabricación de medicamentos, que creemos que es necesario. Hay temas como la atención primaria en la salud, que se ha abandonado por años en la Secretaría de Salud y que ahora vemos cómo esta pandemia nos ha venido a desnudar fehacientemente con todas las falencias que tenemos y en ese sentido lo que queremos es que se remose este sistema sanitario que ya es obsoleto, que ya es anacrónico y que no le da respuesta a la población hondureña. Para finalizar, ¿cuándo estaría siendo presentado ante el Congreso Nacional para su discusión? Bueno, nosotros pretendemos que sea aprobado en esta legislatura. Ese es el objetivo que nos hemos trazado. Ya estamos sociabilizándolo también con algunas bancadas al interior del Congreso Nacional, dándoselos a conocer para conseguir de alguna vez por todas que haya una aprobación para este decreto, para esta propuesta de ley que viene a favorecer a la inmensa mayoría de la población hondureña. De acuerdo a los cobradores, los choferes también, y en general los despachadores del transporte interurbano, este año ha sido denominado catastrófico. Quienes argumentan que a raíz de la pandemia, huracanes y también la falta de dinero, pues ha hecho que las personas no viajen a sus lugares de orígenes. Sumado a eso, el costo de los productos de la bioseguridad esperan que para el día 23 y 24 la afluencia de personas sea mayor, de lo contrario, desafortunadamente pasarán una amarga Navidad. Y pongan mucha atención a esta noticia porque si los hondureños continuamos con la misma irresponsabilidad de no adoptar las medidas de bioseguridad a partir de enero, la mesa multisectorial podría sugerirle a Sinajer volver a la restricción de movilidad de las personas a través de su último dígito de tarjeta de identificación. La próxima semana, la mesa multisectorial para la apertura económica recibirá los informes del comportamiento de la pandemia de la COVID-19. Y si los hondureños continúan sin tomar las medidas de bioseguridad, en enero retornarían las restricciones a la movilidad a un dígito. Que si el ciudadano no cumple y no se compromete en estas dos semanas que son vitales para nosotros, podríamos estar prácticamente en la semana primera o en la semana segunda del mes de enero, estar nuevamente regresando a circular a través del número de dígitos. Y esto sí puede generar grandes consecuencias y es que lo primero que se viene es el desempleo. El coordinador del gabinete de gobierno asegura que si los hondureños no quieren volver al confinamiento, tienen que ser más responsables y tomar las medidas de prevención. Tenemos una nueva cepa que está ya localizada en Reino Unido, muy contagiosa. Nosotros en Honduras, si no queremos un confinamiento, la sociedad tiene que aprender a tomar las medidas de bioseguridad. Si no va a tener que ocurrir, va a ser inevitable, pero, hombre, hay países que lo han podido hacer. Los países asiáticos no han cerrado su economía, pero llevan un estricto cumplimiento y no tiene que ver solo con que el gobierno esté encima de las personas, es que las personas tenemos que hacer conciencia de verdad. Los dirigentes de la economía social aseguran que volver al confinamiento sería el tiro de gracia para ellos y agudizaría el desempleo en el país. Tenemos que trabajarlo, la mejor medicina está en saberse cuidar y, por lo tanto, seguir trabajando, porque si no, si lo paramos, si lo paramos, imagínense ustedes cómo vamos a hacer. Oígame, un cierre, esto es fatal. Oígame, ¿quién le va a llevar la comida a su casa? Nadie se la va a llevar. Esto sería algo que no lo veo por dónde, pues, pero bueno, las autoridades saben lo que hacen y esperamos que le tomen la mejor decisión. Los dirigentes del sector de la economía social lamentan que en más de nueve meses de pandemia los hondureños no hayan aprendido la lección y no sean responsables con las medidas de bioseguridad. En cámaras, Isaac Alcerro les informó Luis Durón para Impacto BTV. También el presidente de la República, Juan Orlando Hernández, condecoró a los empresarios que han apoyado la reconstrucción del país después de las emergencias y afirmó que se solicita ayuda internacional y esto, pues, se hará la próxima semana para la reconstrucción del país. El presidente de la República, Juan Orlando Hernández, condecoró a los empresarios que han apoyado la reconstrucción del país después de las emergencias. También afirmó que se solicitaría ayuda internacional la próxima semana para la reconstrucción del país. Y esto va a ser una alianza entre los bancos multilaterales, BID, Banco Mundial, Banco Europeo de Inversiones, el Banco Centroamericano que está poniendo el pecho por nosotros y los bancos hondureños, pero con mecanismos de altos estándares de transparencia y deveduría, desde el diseño, la construcción y la entrega de la obra. Aquí se va a necesitar de todo. La designada presidencial María Antonia Rivera también agradeció el compromiso del presidente Hernández por apoyar a las personas afectadas del Valle de Sula. Así que yo quiero agradecerles infinitamente, agradecerle al presidente, como dice Max, creo que acertó al elegirnos a nosotros, que amamos a San Pedro de Sula, así como usted también le quiere, porque le pusimos aún más corazón, más vida. El presidente siempre dice en Teucigalpa y recuerda lo que estamos viviendo aquí en Valle de Sula. Y aquí estamos y vamos a seguir. Los operativos de reubicación dependen mucho de las ayudas internacionales que pueda recibirse. Para Impacto BTV, informó Kenia Chinchilla. Bueno, recuerde que estamos rifando cinco jugosas piernas de cerdo. Mañana se irán a estas jugosas piernas a cinco capitalinos. Envíenos su mensaje de texto con su nombre al 3182-5752 para participar. Solamente nos pone su nombre, por favor, y nosotros vamos a estar haciendo el sorteo mañana en nuestra emisión Meridiano en Punto de la Una. Así es, y lo mejor, Efer, es que cinco hogares van a tener una muy buena cena gracias a este gesto de la casa para esta Navidad. ¿Sabe qué es lo que me alegra? Que van a tener tiempo de poderla adobar y preparar, echarle los alimentos que ustedes quieran. Qué emoción, tempranito. Dejarla para el día siguiente, el 24, va a quedar espectacular. Delicioso. Gracias por continuar informándose con nosotros. Y previo a la festividad de Navidad, el Cuerpo de Bomberos intensifica operativos en los centros comerciales y mercados a nivel nacional. Esto para verificar el buen funcionamiento de las instalaciones eléctricas y así evitar incendios estructurales por el recalentamiento de las líneas de energía eléctrica. El personal de la Oficina Técnica de Prevención que será con trascendios, OXI, con otro personal de bomberos, andan realizando estas inspecciones para ver cómo están, no solamente lo que es el sistema eléctrico, sino que también andamos viendo el sector de las comidas en las cocinas, si están usando cilindros de gas LPG, viendo cómo están ellos, si no hay fuga, y darles cualquier recomendación. Y al mismo tiempo también viendo lo que es las rutas de evacuación y recomendándole a aquellas personas, principalmente a los comerciantes que están ahorita vendiendo sus luces de colores y todo, que tienen que conectarlas para exhibirlas al público, que no estén usando aquel tomacorriente tipo pulpo o regleta, porque hay veces que hemos encontrado en lugares que hay más de 10 conexiones en el mismo tomacorriente y esto es lo que ocasiona un recalentamiento en las líneas. Esto dado a que en esta temporada se incrementan los incendios estructurales. Exactamente, sí, por lo general sí, porque recuerde que diciembre, por la época, es un mes que la demanda de energía eléctrica es mayor. Y en conferencia de prensa por parte de la Secretaría de Seguridad, autoridades mencionaron que en lo que va del año 2020 se han decomisado al menos nueve narcolaboratorios, 57 hectáreas de tierra y destruido 366 mil arbustos de cocaína. Los principales logros fueron enfocados primero en las erradicaciones de cultivos de coca, por favor, si nos dan de erradicación de cultivos de hoja de coca, principalmente en lo que son los departamentos de Colón, Olancho y Lloro. En el 2020 se destruyeron nueve narcolaboratorios, también en lo que son 57 hectáreas de tierra se cultivaron 366 mil 500 arbustos de coca que fueron destruidos. De igual manera se fue avanzando y focalizándonos también a estas estructuras que se dedicaban no solo al cultivo, sino que también a la esclavitud de las personas que vivían cercano a un cultivo de estos. Hasta regresaban a la comunidad, aparte de eso también el otro delito subsiguiente o que se deriva de esto también es el delito ambiental, el impacto ambiental que ha provocado estos insumos químicos que derraman debido al proceso de la elaboración o sacar el alcaloide de la hoja de coca. Estas estructuras están están en proceso para su proceso también de captura. Hemos también tenido comunicaciones con los demás países de Centroamérica, los otros homólogos antidroga para poder hacerle frente y tener una estrategia para el próximo año y así combatir este evangelio. Y hoy quiero darle una buena noticia a todas esas personas que reciben remesas y es que en esta Navidad los regalos vienen en las remesas de Banco Atlántida. Si usted tiene familiares que viven en el extranjero dígales que le depositen la remesa directamente a su cuenta de ahorros para que pueda ganar premios en efectivo de 5 mil, 10 mil, 20 mil, 50 mil y escuche bien usted hasta 100 mil lempiras. Solo debe compartirle su número de cuenta de ahorro de Banco Atlántida a su familiar en el extranjero y si todavía no tiene su cuenta de ahorros ábrala desde su celular descargando Atlántida móvil y seleccionando la opción activa tu banca digital. Banco Atlántida imagina, cree, triunfa. Bueno, vamos a pausa, ¿eh? Antes de la pausa recuerde que estamos anotándole para que usted pueda hacerse acreedor de una de las cinco piernas que estaremos rifando el día de mañana en nuestra emisión meridiana a la una de la tarde. Solo tiene que escribirnos al 3182 Hoy es el último día para participar. 5752 ¿verdad? Sí. Así que mañana el sorteo entrando al noticiero meridiano a la una en punto se van a cinco piernas. Como una luz en el camino han catalogado las ventas de diciembre los microempresarios ya que reportan un aumento entre el 20 y el 50% precisamente solo este mes. Cifras que podrían garantizar el empleo a unas 300 mil personas a partir del próximo 2021. gestionó. Sí, en la última semana ha habido un incremento en las ventas como ya se tiene programado para la temporada navideña pues puede andar entre un 20 a un 50% dependiendo del negocio. No es lo que esperábamos ya que muchos microempresas sobre todo del comercio hicieron inversiones fuertes para poder atender durante esta temporada pero no están vendiendo lo que se esperaba. esperemos que estos dos días que faltan antes de la navidad se pueda generar una mayor demanda de productos y servicios para la microempresa ya que necesitamos el apoyo y la preferencia del consumidor para la micro y pequeña empresa para que podamos poder continuar con estas empresas para el 2021 y no tener que generar más pérdidas de empleo en el país. Siempre en el tema económico el presidente de la Federación de Cámaras de Comercio anunció este día que el año cierra con muchas deficiencias económicas cifras que pueden empeorar a principios del 2021. no. Prácticamente nosotros debido a la crisis que hemos venido viviendo con esta pandemia la crisis económica para el sector Mipime ha sido muy difícil y prácticamente con los eventos de la ETA y otra prácticamente vinieron a colapsar cada uno de los negocios y hogares del sector del Valle de Sula y esperamos de que por lo menos las empresas que lograron rescatar y que estén logrando venta pues rescaten un año muy difícil realmente en este año no se van a tener ganancias lo que se está buscando que el mes de diciembre es poder rescatar un año que ha sido difícil vuelvo insisto no vamos a tener ganancias lo único que es salvar empresas y salvar empleos lo que se va a suceder este mes la central hidroeléctrica Patuca 3 ya comenzó a generar energía la cual es de mucho beneficio para el departamento de Olancho ya que mejora el voltaje en esta zona buenas noticias para los habitantes del departamento de Olancho porque después de 10 años de construcción una de las dos turbinas de la represa Patuca 3 ya está generando energía eléctrica ahorita en estos momentos pues en estos momentos se está inyectando los 20 megawatts solo está una turbina la otra empezará a sincronizar para hacer pruebas técnicas también pero esos 20 megawatts es totalmente sustancial muy importante significativo para poder inyectar al sistema nosotros pensamos que esta planta ya para enero tendría que entrar por lo menos con unos 60 megawatts porque vamos a un tiempo de verano y los niveles van a bajar un poco entonces aprovechando este nivel ahorita por eso están haciendo las pruebas técnicas e inyectando energía al sistema interconectado nacional ¿Cuál es la capacidad total de Patuca? 104 megawatts que tenemos en el sistema pero eso se inyecta en realidad cuando tenemos un nivel óptimo y el invierno está fuerte ya en el verano podemos llegar a una potencia firme de unos 64 60 megawatts para meter al sistema y eso sería sustancial en época de verano para que no haya más apagones a nivel nacional con los 20 megawatts que está generando Patuca 3 ayudará a mejorar el voltaje de toda la zona de Olancho ya que este es el mayor problema que han enfrentado los habitantes de este departamento el día de hoy tiene 20 megavatios esto es importante y clave bajo el proceso que llevan técnicos capacitados de las tres partes porque lo que se espera es llegar al 100% de las pruebas y que Patuca puede inyectar la mayor capacidad bajo la producción que tenga conforme a los niveles y que esto ayude al sistema interconectado nacional iniciando por la zona de Olancho que ha sido una zona históricamente con problemas de bajo voltaje con problemas de estabilidad de energía y que el día de hoy pues ya vemos que el voltaje en Olancho está estabilizado si usted hace una medición en un tomacorriente ya no va a tener 90 voltios va a tener 110 voltios y eso mejora entonces a la energía en cada familia los técnicos de la estatal eléctrica esperan que para el mes de enero ya estén funcionando las dos turbinas las cuales generarán unos 60 megas de los 104 que es su capacidad de generación en cámaras Isaac Alcerro les informó Luis Durón para Impacto BTV en otras noticias pues los microempresarios del mercado de la séptima avenida de Comayagüela le piden a los capitalinos que lleguen al centro de ventas a comprar los diferentes artículos y productos que allí se producen es un tanto contradictorio verdad porque por una parte pues estamos hablando al distanciamiento pero por otra también estos emprendedores necesitan vender sus productos los microindustriales del mercado la séptima avenida de Comayagüela aseguran que están pasando problemas económicos por las bajas ventas don José tiene su emprendimiento del bordado y asegura que él trabaja con escuelas y colegios y al estar cerrados los centros educativos le ha generado pérdidas nosotros trabajamos con el colegio imagínense que la pandemia empezó cuando estábamos bueno aquí en Honduras se pararon las clases y todo teníamos proyectos de muchos colegios y se quedaron parados todos nos quedamos con los bordados ya no ya no ya no lo vamos a poder dar para el próximo año porque casi los bordados son para los de último año verdad para los últimos de último año y pues a ver el próximo año la presidenta de este centro de ventas les pide a los capitalinos que visiten el mercado donde encontrarán productos y artículos a precios bajos y de buena calidad les estamos ofreciendo lo que es todo tipo de zapatos les estamos ofreciendo zapatos de vestir les estamos sandalias burritos tenis aparte de eso también tenemos fábricas de tajadita tenemos cocinas tenemos abarrotería tenemos bordados y tenemos también lo que es venta de material para para lo que es reparación de máquinas también estamos ofreciéndoles las cocinas que están al fondo para todo aquel que ande aquí y que quiera llegar a almorzar los microempresarios del calzado le piden a la población que compren lo que ellos producen ya que de esa manera contribuyen a la generación de más empleos bueno aquí que vengan que aquí hay de todo precio que vengan a este mercado que aquí van a encontrar el zapato para que pongan su buen comercio ellos también y esto ha sido tremendo porque como ha estado cerrado estuvimos cinco meses cerrados en este mercado y ahorita los estamos armando otra vez porque aquí poco a poco vamos empujando la carreta como dicen en diciembre también ha estado lo mismo poco a poco porque como están inundaciones también y entonces no ha habido mucho comercio la pandemia de la COVID-19 ha provocado que el 50% de los pequeños industriales que operaban en el mercado a la séptima avenida ya hayan cerrado sus negocios y el resto se niega a morir por lo que le piden el apoyo a los hondureños en cámaras Isaac Alcerro les informó Luidrón para Impacto BTV el presidente del Banco Central de Honduras Wilfredo Cerrato asegura que a pesar de las pérdidas que enfrentó el sector agrícola con las dos tormentas tropicales las exportaciones de productos que el país produce reflejan un crecimiento del 2% el día viernes en directorio se presentó el último boletín a octubre de mercaderías generales y si hablamos de exportación precisamente de estos productos agrícolas o industriales como el café como el banano como la palma camarones frutas que se han visto afectadas más por el tema de las tormentas que por el COVID presenta un aumento de 2% es decir de enero a octubre de este año la exportación ha sido mayor en mercadería general de enero a octubre del año anterior hay que reconocer que en unidades producidas ha habido una baja sin embargo debido a la demanda en los mercados internacionales los precios han estado altos así que eso es parte de lo bueno de este año en medio de todos estos retos también el control de la inflación al inicio de o a mediados del año producto solamente del efecto del COVID estimamos que la inflación iba a estar más cerca del rango inferior es decir 3% debido a algunas presiones inflacionarias en los últimos 45 días estimamos ahora que la inflación va a estar casi en el punto medio es momento de hacerte una nueva pausa comercial bueno no sin antes invitarles todavía tienen tiempo para participar en esas fabulosas piernas de cerdo son 5 que vamos a sortear mañana al mediodía y lo mejor es que se lo va a llevar usted para que desde ya empiece la operación cena navideña envíe su mensaje de texto con su nombre completo al 3182 5752 si no aquí habemos 4, 6, 8 personas hambrientas que nos podemos dividir esas piernas pero ya nos dieron a nosotros que nos podemos dividir esas piernas esas piernas son para usted tiene que cenar algo delicioso nosotros queremos que pues esos hogares estén llenos que estén dichosos celebrando y al final pues que es un regalo si lo que importa es la intención y nosotros pues le damos con la mayor intención para usted recuerde que estas piernas serán 5 que estaremos rifando mañana aquí solo en Tegucigalpa para que usted nos mande su número bueno su nombre completo al 3182 5752 a través de una tomba electrónica mañana en nuestra emisión meridiana en punto de la 1 eso va a ser lo primero que vamos a tener mañana ese sorteo de las 5 piernas en punto de la 1 de la tarde así que la invitación es para que usted mande su mensaje de texto normal o por whatsapp al 3182 5752 y participe en el sorteo de estas 5 piernas que tenemos para usted del día de mañana yo creo que con una pierna le queda para toda la semana aunque los doctores dicen que no es bueno comer recalentado yo la estuve viendo y son unas piernas bastante grandes bueno entonces ya con suerte y le queda hasta para el 31 no exagere vigencia bueno pero igual hay que disfrutar es que yo pienso que todos comen como yo no le puede servir de recalentado para el 25 y hasta el 26 todavía le puede ajustar a un atelante para el almuerzo pero no para el 31 ok probablemente me excedí hacemos una nueva pausa comercial no no cambien 3 y 3 y al 6 7 6